En una actividad conjunta entre la Policía Ambiental del Magdalena Medio y la Corporación Autónoma de Santander-Cas, se logró recuperar un buen número de aves en zona rural de Barranca Bermeja y de vueltas a su hábitat. Hicimos la incautación de aves silvestres, las cuales fueron encontradas en la vereda El Rodeo, del corregimiento de Llanito, en el municipio de Barranca Bermeja-Santander. La invitación a la comunidad es para que entregue de manera voluntaria la fauna silvestre a la Policía de Carabineros con el fin de ser liberados en su hábitat natural, con el fin de que estos se reproduzcan y puedan mantener la fauna en su equilibrio correcto. En este momento vamos a realizar la liberación de algunas aves, las cuales fueron incautadas y se van a dejar que circulen por su ambiente natural. La actividad tuvo como escenario la sede de la Liga Santandereana de Canotaje de Santander, ubicada en la vía al corregimiento de Llanito, y cuyo presidente Humberto Vargas es visible en su labor de convencer a la ciudadanía de no tener en cautiverio a especies como las liberadas en esta oportunidad.